Yo siempre bromeo y digo, la primera edición de Amora estaban todas vestidas y ahí muy recatadas y la segunda edición de Amora ya se desvistieron, si fuera ropa y además ya bailando alrededor del fuego. Es un fenómeno increíble porque las nuevas generaciones se siguen identificando con Amora. O sea, Amora tiene 31 años de haberse publicado y las chavitas no saben, se vuelven locas con Amora. Siempre me gusta aclarar que Amora fue la primera novela lésbico-feminista porque no hay casi novelas feministas, ¿sí? Y Amora narra una parte del movimiento feminista que es a principios de la década de 1980. Para mí es importante porque toca el tema de la violación del primer centro de apoyo a mujeres violadas que hubo en México. Y claro, todo esto entretejido con una historia de amor entre dos mujeres. Yo ya era feminista y no lo sabía. Yo trabajaba en el periódico Excelsior. Y lo único que oía yo de las feministas era que eran unas viejas amargadas, quemabracieres, feas, todas feas. Me mandaron o me invitaron a cubrir un evento feminista y yo iba muerta de susto. Y decía, me voy a topar con estas mujeres feas, amargadas, quemabracieres, desocupadas, no sé qué tantas cosas. Yo iba con mi libretita y entonces entro y me toca Marta Lamas hablando. Marta Lamas pues es un ícono del movimiento feminista. Y yo ahí sentada, creo que me apunté porque dije, yo soy feminista y no lo sabía. Fue como una revelación. Yo ya vivía sola, yo no creía mucho en eso del matrimonio y la maternidad como única opción de vida. Fue impresionante la presentación de amor a más de 500 personas. Estaban ahí todos los grupos feministas y todos los grupos. En aquel entonces el movimiento gay no era tan extenso, sino nada más era el movimiento de liberación homosexual. Hasta ahí llegaban. Y mucha gente que no era gay, por supuesto, amigos, familia, etc. Yo suelo bromear y decir que era tanta la alegría esa noche que los grupos feministas y homosexuales no se pelearon entre sí. Porque siempre había como una serie de discusiones. Entre las presentadoras estuvo Ángeles Mastreta, cantó Arráncame la vida, estaba Liliana Felipe, Nancy Cárdenas, Pilar Pellicer. O sea, de veras, todos los amigos que pusieron un granito. Amora dejó de publicarse 10 años por un boicot de la propia editorial Ploneta. Las librerías decían es que nos la piden, nos las piden y la pedimos a la editorial y no nos las mandan. Y la editorial decía, no, es que nadie lo pide. La libertad significa estar libre de prejuicios, que tus emociones y sentimientos negativos no te controlen a ti, sino que tú los controles a ellos. Para mí fue como descubrir la mitad del mundo que me faltaba descubrir. Fue decir, si este sentimiento me produce cosas tan hermosas, no puede ser algo malo. Mi mamá le costó un poquito de trabajo, mis hermanos me apoyaron mucho. Esta cotidianidad, esta cosa tan tremenda que viene de unos años para acá, porque no es ni siquiera de hace tanto. No, no había eso. No había eso. Yo no me acuerdo de que se haya hablado de eso. Se hablaba, sí, de algunos asesinatos de hombres gays. La gran noticia de alarma, que era el tabloide de moda de aquellos años, ¿sí? Y decían, este, Lilo asesinado, o usaban un montón de expresiones peyorativas. Amate y acéptate como eres, pero precisamente porque eres algo grande, cuídate mucho, cuídate más de lo debido, ¿sí? Y eso más que nada, acéptate, gózate. A mí es algo que me encanta de Amora. Yo sigo recibiendo retroalimentación de mujeres de todas las edades que me dicen, es que gracias a tu libro me acepté, me amé y supe que me puedo divertir y puedo gozar de la vida como cualquier otro ser humano.